Un abrazo simbólico al CAPS Pompeya, en defensa de la salud pública y de la cobertura universal. Hemos elegido en esta oportunidad un centro de atención primaria de la zona norte de la ciudad, porque acá, en estos centros de salud, que en la ciudad de Santa Fe son 50, y en todos los efectores públicos, la atención de la salud es libre y es gratuita. Es libre porque se atienden personas, hombres y mujeres de cualquier nacionalidad, de cualquier género, de cualquier edad, si son pobres, si son ricos, no hay diferencia, y además es gratuita. Los trabajadores del efector con el respaldo del director provincial y el repudio, a las políticas que pretende instaurar uno de los candidatos a presidente. Viene a raíz de que uno de los candidatos a presidente ha propuesto, concretamente, que se privatice la salud. Y si se privatiza la salud, la salud es para pocos. ¿Estos son los factores de amenazas, entonces, que ustedes están advirtiendo hacia la salud pública? Así es, queremos, de alguna manera, alertar a los vecinos, a las vecinas, a los trabajadores, a las trabajadoras, de que si la salud se privatiza, la salud no es para todos, deja de ser para todos. Vamos a tener... Yo les voy a dar un ejemplo. Hay un programa muy importante para los niños, que es el programa de los mil días. En el programa de los mil días, que son los tres primeros años, el chiquito, la chiquita, tiene que hacer controles médicos periódicos, tiene que recibir el programa de vacunación, tiene que tener sus esquemas de vacunas completos. Bueno, ese papá, esa mamá, para que el chiquito cumpla con el programa de los mil días, que son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de los chicos, tendría que pagar 250 mil pesos por año para recibir ese programa. Digamos, es impagable para la mayoría de la gente si la salud se privatiza. Es una salud para pocos. Ni te cuento de lo que son el costo de las vacunas.